Hola, Meli. ¿Se puede saber qué le has dicho a Luisita sobre mí? ¿A qué viene esa pregunta? Pues que ahora mismo me acaba de reprochar que lo único que sé hacer es enseñar mi cuerpo a los hombres. Que ha dado a entender que esa idea la ha sacado de ti. No entiendo. Pero si yo le dije que tu espectáculo es una manera de reivindicar el derecho de la mujer a mostrar su propio cuerpo y disfrutar de su sexualidad. Pues, no sé, no entiendo. Justamente, ¿ha entendido lo contrario? ¿Qué cosa más rara? No sé, además que se ha puesto hecha una furia y eso sí que es raro, porque a ver, yo entiendo que esté preocupada por lo de su madre, pero aquí hay algo más, Sara. Puede que yo sepa de qué se trata. Luisita me contó algo que tiene que ver contigo. ¿Qué te contó? ¿Pero la qué haces? ¿Es la primera vez que te ves a una mujer? ¿Que por qué me has besado? Te estoy diciendo. No lo pensé que te apetecía. No vuelves a hacerlo nunca más. Lo siento, creí que te gustaban las mujeres. Me gusta una. Y se llama Amelia. Sara, ¿qué te contó? Verás, Luisita se ha dado cuenta de que vas detrás de ella y quiere marcar distancias contigo. ¿Pero qué se ha dado cuenta? ¿Se lo has dicho tú? No, 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 no. Pero es que esa chica no tiene un pelo de tonta. Y es obvio que no siente lo mismo por ti. Mira, es mejor que la dejes tranquila si no quieres perder su amistad. Es que no lo entiendo. Sara, ¿por qué no me lo ha dicho? Quiero decir, le hubiera explicado que no pretendo nada con ella. Bueno, mira, déjalo estar, Amelia. No lo removas más. Es más, ¿sabes lo que te vendría bien? Distraerte. Mi oferta de pasar el fin de semana en Roma sigue en pie. No, no puedo, de verdad, Sara. Ya hablamos. Tú piénsatelo, Meli.